Jess Bling es un estadounidense quien tiene muchos años de estar en el país y vive en las tumbas de Barú en Pérez Celedón. En esta localidad posee una finca con una producción de más de 200 frutas exóticas. Él forma parte de la Asociación de Productores Orgánicos del Cantón. Es básicamente un jardín botánico de frutas. Tenemos unos 218 especies de frutas que hemos estado coleccionando y probando para ver cuáles sirven. Entonces aquí tenemos unas cuatro de las mejores que hemos conservado para hacer conservas y otras cosas. ¿De dónde son estas frutas? Bueno, son demasiados. Muchos vienen de Asia, asiáticas. Malasia, ese lado es muy bueno para muchísimas frutas exóticas. Por ejemplo, mamonchino, la manzana de agua viene de allá. Pero hay como 10 veces más frutas de allá que no se han popularizado ni los han traído. Entonces hemos conseguido semillas de esos, hemos sembrado y poco a poco van cosechando. Por ejemplo, esa que tiene en la mano, ¿qué es? Este se llama salac o fruta serpiente por la cáscara que parece de culebra. Tiene un sabor como a manzana con piña. Es una palma con espinas que cosecha bajito y salen macho y hembra, pero el sabor es muy bueno y es muy bueno para procesarlo también porque se seca, se cocina, se congela y cosecha más de seis meses al año está cosechando. Entonces es muy buen cultivo. En un viaje a Malasia, ¿conoció gran cantidad de estas frutas? Bueno, yo conocí Malasia y ahí vi la gran cantidad de frutas desconocidas aquí que hay y el clima es muy parecido. Y claro, al llegar aquí otra vez vi que mucha gente ya han traído. Es decir, yo he estado coleccionando dentro del país mucho también, pero nadie, creo que nadie tiene una colección tan grande de todo lo que se encuentra. Bueno, pero adicionalmente a las frutas les están dando un valor agregado, lo están procesando. Sí, en este caso las frutas cosechan poco tiempo al año y hay que aprovechar la cosecha, son desconocidas, entonces la venta es un poco problemática porque la gente no los conoce. Entonces en este caso estamos probando con hacer conservas y postres de estas frutas con sabores muy exóticos y deliciosos, la verdad. Este extranjero tiene ya dos décadas de vivir en el país. Yo llegué con 18 años en 1974, pero tengo casi 20 años de vivir en Costa Rica total. Cada día espera que las personas prueben estas frutas y los productos que elabora.